Parece que era hace poco, Edwin, en Navidad. Estabas celebrando en casa, en el Nacional, y yo te entrevistaba y estabas muy feliz. Hoy vuelves a levantar una Copa. Sí, bastante feliz, bastante cansado también porque fue difícil. Ha sido difícil porque enfrentamos a tres rivales en la Ligia bastante complicado y venir a coronar también aquí creo que es bastante importante y felices nosotros también. Qué bolazo te marcaste hoy, ¿eh? Sí, la verdad que fue mi intención, la verdad. Habíamos visto videos que el portero se movía y pues gracias a Dios que pude anotar el gol y muy felices. Lo que hablábamos el viernes, sufrió mucho el inicio, hoy llevan ocho. Con Pedro, ¿qué tiene este equipo de Pedro Trolle? No, el hambre siempre quiere ganar. Yo lo dije que este equipo pues la humildad lo caracteriza, el sacrificio que ha tenido siempre. Y en cada partido pues yo dije que no íbamos a venir a echarnos atrás, teníamos que venir a hacer daño. Incluso el partido lo pudimos haber finalizado con muchos goles a favor. No se hizo pero al final se sufrió un poco pero felices. Ahora va por el penta ya o hay que relajarse un poco. No, no. Nuestra mentalidad, la de entrenador, los jugadores, la gente se disfruta hoy, a la gente te mira, te dicen que queremos el pentacampeonato y queremos trabajar con Kaká. Entonces son objetivos que nos vamos a proponer cuando volvamos con el equipo y esperamos poder lograrlo. ¿Te miras afuera del país otra vez? Al final creo que no depende de mí, también del equipo, de que un equipo también quiera mis servicios y pues ojalá que me pueda dar en algún momento y que Dios me dé la oportunidad de poder conseguirlo. Bueno, no hay tiempo para descansar, viene la selección, te toca yuca. Sí, la verdad que ya el miércoles creo, si Dios permite estar en esa lista y nada, creo que al final eso es lo que nos toca. Somos futbolistas y entregar también eso, entregar el máximo a la selección que va a ser bastante importante.